Bienvenidos a este nuevo apartamento en venta en la calle Chiloé, este es el barrio Santiago Sur. Departamento 39 metros cuadrados, tipología, dos dormitorios, un baño, un estacionamiento y esta cocina integrada. ¿Qué te parece Elena? Mira, mostrémosla por ahí. A mí en lo personal me encantan las cocinas integradas porque son más modernas y como dice el nombre, tú estás con tu invitado acá y estás compartiendo, no estás ahí sola en la cocina, ¿cierto? Cierto. Bueno, vamos a mostrar el primer dormitorio, que en este momento hay una, ¿cómo se llama esa camita Elena? Camarote, un camarote. Dormitorio principal que es súper amplio porque acá tenemos un gran espacio que se podría hacer también un escritorio, ¿cierto? Enorme, grande. Enorme. Los closets, los tenemos en este costado, ya, y acá tenemos el baño con tina que se lo vamos a mostrar al final. Súper importante, esto es una oportunidad, para los que saben, captar las oportunidades. El valor se lo vamos a dejar abajo y esto se va a vender en menos de un mes. ¿Cierto Elena? Cierto. Amén. Amén.